Hola chicos, hoy estoy trabajando en la peluquería en Blocksburg, se llama Styles Hairstalon y estos clientes son como que súper, súper impacientes, así que vamos a empezar con este chico él quiere que le corte el pelo y que se lo pinte rosa, ok, lo dice curly haircut, lo quiere ondulado pero señor, no le pinte el pelo, ok, no tienen paciencia a ver, este de acá quiere un headband haircut de color marrón, ok, vamos a darle un headband esos nombres de los peinados no sé por qué, no tienen nada que ver y también se fue, bueno bueno, vamos a probar con este de aquí, él quiere un combed haircut y lo quiere rubio ok, señor, hay que sacarle el sombrero y ponerle este estilo de cabello, a ver, combed aunque creo que le quedaría mejor el charming, pero como quieras a ver, y lo quiere rubio ok, oh no, 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 rubio perfecto, el primer cliente feliz, ok esa chica quiere que le haga dos colitas marrones ok, eso es fácil, ya tiene el pelo marrón solo hay que peinarte perfecto, te ves súper adorable, bye ok, me está viendo mucho mejor este chico quiere un pelo ondulado con color plomo, ok, vamos a hacer curly a ver, aunque le queda mejor creo que este look, pero bueno, no es mi problema, no es mi opción vamos a hacerle curly y lo quiere color gris no, no, espérate, tu cabello es a rosa oh, bueno ¿qué voy a hacer? ok estoy un poco cansada este trabajo está un poco estresante él quiere un afro ok, color negro a ver, afro no, este color negro perfecto otro cliente feliz y chicos, creo que ya me tengo que ir voy a terminar ese de acá y va a ser mi último cliente vamos a hacer, él quiere un color rojo a ver perfecto y ahora me voy a ir porque tengo que recoger a Goldie del nido del daycare así que me voy ha sido un día super largo en ese salón de belleza y ya es tiempo de que me vaya a mi casita adiós a todos y esperen a otra peluquera ya recogí a Goldie y estamos en el carro en rumbo a mi casa porque tenemos que hablar sobre su día ha sido su primer día en daycare y me pregunto si le fue bien o no espero que hayan sido amables con ella porque a veces ella se pone super tímida y aquí llegamos a casa vamos a estacionarnos oh no, mi carrito le di el árbol bueno, Goldie, vamos ¿estás bien? ¿estás un poco callada hoy? bueno apúrate antes de que desatrás vamos a sentarnos Goldie cuéntame ¿cómo estuvo tu primer día? ¿te divertiste? pues qué bueno estoy muy contenta por ti hiciste dos nuevas amigas qué increíble te dije que ibas a pasarla súper súper bien en el colegio y también hiciste un popó muy grande bueno qué bueno por ti mucha información y sé que extrañas sus juguetes me imagino que sí porque eres muy muy afortunada tienes muchos juguetitos creo que siempre voy a ir a comer algo porque en realidad no quiero cocinar hoy ¿Goldie? ¿Goldie? ¿dónde se fue? ¿Goldie? ¿estás tomando otro helado? pero tuviste uno en la mañana voy a tener que esconder la máquina de helados porque es demasiado te va a dar dolor de variga bueno no te preocupes está todo bien ahora podemos ir a comer una pizza o alguna hamburguesa ¿Goldie? ¿Goldie? oh ¿qué pasó? ¿cómo se quedó ahí en la en el techo? ay ¿qué voy a hacer? ¿cómo la voy a bajar? ¿Goldie? ¿estás bien? ¿Goldie? ¿cómo pasó eso? vamos afuera a ver si veo algo por el techo o la puedo ayudar qué cosa más extraña a ver no me gustan las alturas vamos a saltar aquí a subirnos al techo y no veo nada ¿Goldie? ¿cómo pasó esto? y yo soy la responsable por cuidarte a ver a ver a ver a ver Goldie espero que no estés jugando porque no es nada gracioso voy a tratar de jalar tus piernitas para que salgas ahí ¿ok? a ver una dos no sé ni puedo voy a saltar a empujar a jalarte una dos ¿Goldie? ¿qué pasó? oh no Goldie ¿Goldie ¿qué pasó? ¿cómo pasó eso? estaba tan pequeña espera escucho su patineta esta Goldie me ha hecho una broma Goldie no es nada gracioso bueno en realidad fue un poco gracioso que estabas ahí astascada en la pared pero no me hagas esas cosas me dice que sí que fue una broma un prank graciosita Goldie bueno ahora sí me puedo ir a comer porque tengo mucha tiene que ir al baño Goldie pero ok vamos pero entro rápido al baño porque dice que tiene que hacer popó no sé por qué los niños pequeños van al baño como mil veces al día ok anda pero hazlo rápido porque yo no tuve tiempo de comer nada hoy y tengo mucha hambre a esperarla mejor me hago un cafecito mientras que la espero vamos a relajarnos Goldie es súper adorable pero es bastante trabajo es muy traviesa pero ¿qué vamos a hacer? ya la adoptamos mentira ok Goldie apúrate ¿estás bien? Goldie ok jajaja vamos a comer una hamburguesita pero este carro es súper difícil de manejar es como que demasiado rápido bueno ¿qué importa? vamos a comer una deliciosa hamburguesa ¿qué pasa Goldie? me dice Titi ¿estás segura que te puedes parquear ahí? claro que me puedo estacionar aquí ¿no? no hay problema y vamos a estar aquí por 5 minutos así que no importa ¿qué quieres? una hamburguesa papitas fritas ¿qué quieres? una cajita feliz pero Goldie no tienen cajitas felices aquí esto no es McDonald's esto es Bloxy Burger ¿por qué no compras un Bloxy Mio? te va a encantar creo que también viene con juguetito ok bueno vamos a comprar nuestra comida y comer súper rapidito porque hay que hacer todavía las compras en el supermercado ¿y por qué todo el mundo está pisando mi carro? hey robots de Bloxburg no pisen mi carro gracias bueno Goldie vamos al super porque hay que comprar fruta hay que comprar comida para hacer el desayuno uy acá tenemos una Titifan hola Antilita muchísimas gracias pero acá mire ves Goldie ya se fue adentro así que tengo que ir atrás de ella porque no quiero que hagan ningún desastre en el supermercado Goldie espérame Goldie bájate te vayas a caer y luego van a echarnos la culpa aquí vamos a comprar con el carrito unas papitas chips una a ver unas cuantas sodas un Bloxade unas cuantas manzanitas porque no solo se puede comer comida chatarra a ver ¿qué más hay? unas bananas vamos a tomar una soda más un poco de uvas ya tenemos vamos a esperar la línea ¿cuántas personas? qué lentos son aquí bueno vamos a meter las compritas en mi carro ya se ha hecho noche es tiempo de irse a dormir y chicos me robé el carrito de compras no sé cómo fue accidente pero me lo robé es tiempo de meter todo en la cocina pero Goldie por favor empieza a lesarte palita Goldie Goldie sigue con los helados ¿qué voy a hacer con ella? ok Goldie ya pasó cámbiate cepírate los dientes y por favor ya échate a dormir porque estoy agotada yo pensé que era la reina del helado hasta que conocí a Goldie le gusta hasta más que a mí bueno yo también me voy a empezar a alisar para irme a dormir para irme a mis pijamas esas de gatitos son mis favoritas y súper cómodas ay miren ya está leyendo su libro portándose súper bien aunque no sabía que Goldie podía doler a lo mejor está viendo todas las figuritas bueno Goldie termina tu libro y ya es hora de irse a dormir porque mañana te tienes que levantar súper súper temprano te cepillaste los dientes Goldie yes perfecto ahora a la camita dice gracias por ser tan amable conmigo de verdad que tengo paciencia ¿verdad? de nada Goldie eres un poco traviesa pero eres una niña muy dulce ahora un abrazo y a dormir ¿por qué te ríes? night night ok voy a apagar la luz buenas noches Goldie sueña con los angelitos vamos a apagar la luz a extraer la puerta y ahora es tiempo para que yo me relaje voy a ver un poco de televisión algo algún show divertido Goldie es una niña muy adorable pero es muy traviesa y a veces es bastante trabajo cuidarla pero creo que poco a poco está portándose mejor y escuchándome un poquito más y siendo un poco más juiciosa así que hay que tener paciencia y voy a ver porque sé que es una niña muy muy dulce y va a portarse muy bien así que ahora yo también me voy a echar a dormir porque soy muy cansada pero escuché la puerta ¿qué es eso? espero que no estén jugando en su cuarto sigue durmiendo como un angelito bueno chicos creo que ahora es mi tiempo de irme a descansar espero que les haya gustado mucho este video en Bloxburg pidieron mucho que haga más videos con Goldie mi amiguita Goldie así que los quiero mucho amiguitos y hasta el próximo video ¡Gracias!